ha dado, no tanto a lo del equipo que tiene que tener, a la afición que tenga que recordar los buenos momentos, pero a ver, hay una cosa que preocupa y creo que el tema de los rivales a los cuales ha enfrentado el cuadro americanista. En las primeras jornadas nos quedó claro que venían con ciertas dudas porque les tocó enfrentar a Puebla, a Querétaro y no pudieron sacar más que empates. Luego te toca Necaxa, Tijuana y Mazatlán, creo que contra Mazatlán fue la actuación más convincente. Y te toca el tema de Pachuca, Pachuca que venía con dos derrotas consecutivas, que yo lo vi contra Guadalajara que de local, no le veía yo, no le veía yo al Pachuca, o sea, lo mismo del Pachuca de otros tiempos, me queda claro que por tener a Eric Sánchez no va a subir el fútbol de una forma exponencial, pero ayer en la cancha del Estadio Azteca, el Pachuca que vi, sin Nico Ibañez, que ese es el referente, sin Víctor Guzmán, le puso un tremendo paseo al cuadro americanista, la Chófis, la Chófis manejó los tiempos del partido como se le pegó la gana y Luis Chávez está hecho un avión. Claro, oye, y también algo que tiene indiferencia, que ayer mostró el Pachuca, es el entendimiento en cada una de las líneas. Los delanteros, los atacantes entienden a la perfección, parece que llevan dos, tres torneos, bueno, más, siendo los titulares referentes, a diferencia de América, que en cada línea les cuesta trabajo, tal vez en el ataque, en el medio campo, Richard y Fidalgo, pero es una fórmula que se va desgastando, y ahí es donde el Tano tiene que encontrar esas variantes para refrescarlo. Viste la intensidad con la que América trató de meterse a ese juego, por eso vimos ese primer tiempo que era ida y vuelta, ida y vuelta, trató de meterse en ese juego, y el segundo tiempo que pasó, mi querido Cristian, que se fundió al cuadro americanista, y Pachuca seguía con la misma intensidad, se replegó, metió línea de cinco, dijo, señores, esto está resuelto, guardemos el balón, y todavía Luis Chávez aventó una jugada de crack, que de verdad, lo de Adonai Escobedo, es increíble que no haya ido al VAR, porque es un penal del tamaño del Estadio Azteca, y perdonaron a la América, pero Pachuca le dio un paseo en la cancha del Estadio Azteca a la América, como pocas veces hemos visto, y yo creo que de ahí es la molestia del cuadro de la afición, porque esto lejos de mejorar, y vamos a hablar sobre todo por la actitud del Tano Ortiz, al término de la conferencia de prensa, mi querido Cristian, porque las nubes y los nubarrones se vienen a las instalaciones de Coapa. Claro, oye, incluso, no sé, Pachuca más motivado, tal vez inspirado sobre todo los seleccionados, estuvo Diego Coca. Yo le aplaudo mucho, porque da asistencia y además una anotación, creo que hoy por hoy es uno de los jugadores que ha demostrado, por lo menos que su llamado no es de gratis, pero tiene algo, ¿eh? No sé si escucharon en la transmisión, tú no estabas ahí, tú estás evidentemente en el Estadio Cristian, pero en la transmisión Pato mencionan que Almada, para que veas lo que es tener un técnico que se la sabe de todas, todas, Almada consciente de que Roberto de la Rosa fue recientemente convocado a la selección, iba a meter al colombiano, al goleador del LAFC, que lo traen como figura y como goleador importante del cuadro, para sustituir a Nico Ibáñez, y le da la oportunidad a Roberto de la Rosa de ser titular Cristian, y creo que con creces respondió el muchacho, y nos muestra que lo hemos criticado porque no tiene mucho gol, pero hay veces que los delanteros tienen que tener otras características para colaborar en la creación del juego. Cuatro seleccionados por parte de Pachuca, y tres que jugaron por América, Néstor, Israel Reyes y Henry Martin, que parece que a ellos no les llegó esa inspiración, ¿eh? Ahora, Cristian, la semana pasada nos decías que el Tano se le va a jugar. Hoy en día ha llegado. Y ya está